Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este canal. Mi nombre es Luisana Centíez y el día de hoy es un video muy especial porque es un video en el que voy a estar platicando sobre mi experiencia en los retiros avanzados del Dr. Joe Dispenza. De hecho, si se fijan, ya estoy maquillada, no vamos a tocar ningún tema de maquillaje, es un tema que tiene más que ver con mi historia personal. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ya corrienditos? Bueno, este video me pone un poquito nerviosa porque pienso, ¿cómo le voy a hacer para resumir tanto, tanto que podría compartir de estas experiencias? Porque han sido tres veces, he ido a tres retiros y es demasiado. Entonces, pienso, ¿cómo puedo compartir tanto en 10, 15 minutos? Y creo que lo que voy a hacer es que voy a dividir esta experiencia, esta historia, por retiro. Ya sea que ahorita llevo tres, eventualmente pienso hacer más, pero bueno, vamos empezando por el principio. Y bueno, ¿qué fue lo que a mí me llevó a tener? Bueno, antes que nada, me imagino que si estás viendo este video es porque ya conoces al Dr. Joe, leíste sus libros o los sigues por Instagram, sigues su trabajo, estás más o menos empapado, a lo mejor no muy en el fondo, a lo mejor solo por encimita o a lo mejor estás bien empapado y quiero saber si realmente vale la pena hacer una inversión tan grande como la que es ir a un retiro avanzado. ¿Por qué se empecé a seguir el trabajo del doctor? Bueno, como ustedes saben, quien me conoce, quien me ha seguido, saben que yo me enfermé, me enfermé muy feo, me enfermé de enfermedad de Lyme y he recibido varios tratamientos, pero yo empecé mi tratamiento en Chihuahua, de donde yo soy originaria, y lo empecé con la única doctora que me pudo haber entendido, con la única doctora que me pudo haber creído, y agradezco por eso, estoy muy agradecida por eso, porque en realidad en Chihuahua, pues que un doctor crea, crea en la enfermedad de Lyme, es súper difícil, es bien complejo, yo no sé qué sucede con el sistema médico en realidad, yo no sé qué pasa con esta enfermedad, porque no se cree en la enfermedad crónica de Lyme, no tengo la menor idea. Pues lo que yo me he dedicado a investigar ha sido, ok, si tú no me crees, si tú piensas que todo tiene que ver con mi cabeza y que la depresión está causando mis síntomas, ok, entonces soy yo la que tiene que buscar los medios de cómo salir de este hoyo en el que me caí, ¿no? Entonces, a la primer doctora, pues es como que una salvación el hecho de que haya una persona en Chihuahua que crea en la enfermedad y sobre todo que la diagnostique, porque aquí en Estados Unidos, de verdad, es que Dios me puso, o sea, neta, Dios me puso así como que, ay, no sé cómo se dice, pero me llevo directo con ella, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos, pues nadie, nadie me diagnosticó, no quiero entrar tanto en ese tema, en ese tema, porque si no, se me van a ir los 15 minutos aquí. El caso es que todo se resume a que antes de yo ser diagnosticada, mi psicóloga me dio una meditación del doctor. Entonces, cuando yo escuché esas meditaciones, al principio pueden parecer muy extrañas, muy raras, y no les tienes sentido. Y claro, no le encuentras el sentido alguno porque no sabes de qué se trata su trabajo. Entonces estás haciendo una meditación y los cambios de voz que hace el doctor en las meditaciones son bien extraños. Entonces, me acuerdo que una vez una persona me dijo, no manches, es que parecía que estaba escuchando la voz del diablo. O sea, me dio mucha risa. Bueno, en realidad haces esas entonaciones para no quedarte dormido, para llevarte, o sea, para que tú, hacer un juego mental, ¿no? Entonces, al principio cuando yo escuché la primera meditación fue así que, ¿qué es esto? Mi psicóloga, yo la estaba viendo en línea porque yo estaba aquí, en donde yo vivo, en Michigan, y me dijo, vas a hacer esta meditación. Porque yo le contaba que me mareaba mucho, que había tenido un vértigo tremendo y que no se me quitaba, y charala. El caso es que, bueno, vas a hacer esta meditación y la tienes que hacer todos los días. El punto es que, como yo no entendí la meditación, yo no sabía ni qué fregados estaba haciendo, pues lo dejé de hacer. Y de todos modos, aunque lo hubiera estado haciendo sin sentido, sin intención, de nada me iba a servir. Eso fue en octubre de hace cuatro años, o sea, en octubre del 2018. Y en diciembre que yo llego, y pues ya se sabe la historia, en enero ya me diagnostican, y caí en blandito, ya me acordé cómo se dice, caí en blandito con ella, porque fue así como que, wow, o sea, quién sabe quién me hubiera diagnosticado, porque aquí en Estados Unidos nadie, y en Chihuahua era la única, y llegué con ella. Entonces, este, el problema fue que, bueno, tomé el tratamiento con ella, y pues yo estaba reaccionando bastante mal al tratamiento. O sea, al principio bajé mucho de peso, y no bajé de peso por el tratamiento, porque yo ya llegué a Chihuahua con un peso bastante bajo, sino que, pues tenía que ver lo que estaba pasando dentro de mí, ¿no? Y el tratamiento era muy fuerte, entonces yo me sentía cada vez más débil y más débil. Aún así fueron seis meses, seis meses que tuve tratamiento intravenoso en ese momento. A la par, yo empecé, recuerdo que fuimos a Thunborns a comprar una libreta, porque estaba tomando tantas, pero tantas cosas, como hasta ahorita todavía, que fui y compré la libreta, estaba viendo la libreta y volteé y vi, así a lo lejos, un libro que se llamaba Sobrenatural, y luego vi que decía Joe Dispenza y dije, no manches, ese es el libro del que me está hablando mi psicóloga. Bueno, ese es el doctor del que me está hablando mi psicóloga, es el autor de la meditación que me da mi psicóloga. Entonces me acerqué a ver el libro, leí lo que decía en la parte de atrás, yo no sabía qué estaba pasando conmigo, solamente sabía que algo muy malo estaba pasando, entonces dije, quiero este libro. Yo me acuerdo que yo iba a la clínica leyendo ya el libro, ¿no? Y después leí también el otro que se llama El placebo eres tú, ese no me llamó tanto la atención porque tiene, ese libro tiene demasiada información científica, o sea, pruebas científicas de lo que la meditación produce en tu cuerpo, y la verdad es que para mí al principio eso era demasiado aburrido, o sea, no me interesaba, yo solamente quería saber testimonios, quería ver gente que se curara de cualquier condición que tuvieran, y a pesar de que yo no sabía qué era lo que tenía, entonces lo más importante era, pues, ok, me quiero curar, no importa qué es, es que en serio somos tan desesperados los seres humanos, y nos da tanto miedo entrar en nosotros, a ver qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros, que está ocasionando este problema que salió a la superficie, y lo que queremos es un curita, es un curita pronto, rápido, el de sobrenatural fue algo así que me impactó, y dije, wow, yo quiero hacer el trabajo de este doctor, voy a empezar a hacer esa meditación que me dio mi psicóloga, y aparte, yo estuve todos esos seis meses en Chihuahua, y ella estuvo ayudándome esos seis meses también, aún así, realmente les puedo decir que yo no entendía el trabajo que estaba haciendo, solamente entendía que cuando meditaba me sentía tranquila, me sentía en paz, porque realmente yo había perdido mucha paz, no me sentía para nada segura en mi casa, en mi casa que es mi cuerpo, para nada, o sea, estaba Luisana atrapada dentro de Luisana, entonces quería salir corriendo, y no podía salir corriendo, como me salía yo de mi cuerpo, y lo único que me daba paz era la meditación, y algo que también me aconsejaron fue rezar el rosario, y en ese momento, sí estaba rezando el rosario con intención, pero con miedo, o sea, al mismo tiempo yo estaba paniqueada, era un pánico, es que no les puedo explicar el pánico que yo sentía, y espero que si a alguien que vea este video, se siente así, de verdad, es que sí puede uno encontrar la paz dentro de uno mismo, es entender que todo está bien contigo, y dejar el miedo, porque el miedo es una separación del amor, según lo que Joe dispensa dice, y que ahora lo entiendo así, pero todo lo que yo he entendido de trabajo del Dr. Joe, lo entendí hasta el tercer retiro, en realidad no sabía ni qué tan bien, ni qué tan profundo podía llegar yo con la meditación, perdón si me trago, es que, bueno, todavía estoy viviendo el proceso, en esos momentos, yo quería hacer ese trabajo ya, porque creía en ese trabajo a un 100%, es más, a un 200%, sin embargo, nos fuimos primero por la medicina, que es por lo que todo mundo nos vamos, o sea, por la medicina, entonces, creo yo en estos momentos que sí necesitaba tomar el tratamiento de antibiótico, no estoy muy segura si yo lo necesitaba todo el tiempo que lo tomé, porque lo tomé por un año y medio, bueno, no fue tomado, fue intravenoso, por un año y medio, cuando, después de que pasan esos seis meses, yo me regreso a Estados Unidos, empecé de nuevo, con un nuevo doctor, yo ya traía los estudios de México, él me mandó a hacer más estudios, y entonces, bueno, ¿no?, mi doctor me empezó a tratar, fue, ahora me pusieron un catéter permanente, pero fue por el brazo, siempre le pedí a Dios que no me lo pusieran por aquí, y gracias a Dios, que aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, tuve la opción de que fuera por el brazo, fueron seis meses y seis meses, porque sé que uno, es que no se infectó, fue como que se taponió, pero yo quería que eso sucediera, o sea, yo fui muy consciente de que eso sucedió, porque yo quería que eso sucediera, iba a ser Navidad, y yo no quería estar con antibiótico, porque quería un descanso, quería un descanso, y creo que no encontraba, no encontraba la manera de cómo descansar, teniendo yo el catéter aquí, o sea, pues está abierto, es una cosa que estaba metido, y pues nada más, quiero recordar, wow, eso creo que lo tengo borrado, ajá, lo tenía aquí, y pues estaba así tapado con un tape y con unas gasas, y luego colgaba, colgaba el catéter, y estaba tapado con una tapa, y entonces me compré una cosa que te lo sostenía. Ese 2018, yo me vine, yo me diagnosticaron enero del 2018, me vengo en junio del 2019, perdón, en enero del 2019, me vengo en junio del 2019, mi mamá se viene en septiembre de ese mismo año, porque, pues cada vez estaba yo más débil, estaba débil, 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 yo la verdad es que era una resistencia total al tratamiento, o sea, le tenía un pánico al tratamiento, por haber escuchado tantas historias, y sobre todo, porque yo me metí a ver testimonios de gente con Lyme, y todos decían lo mismo, el antibiótico no sirve, el antibiótico nomás te jode, el antibiótico lo único que va a hacer es fregarte todo el cuerpo, entonces era un pánico, o sea, yo sí que, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Cuando mi familia tenía toda la esperanza de que con el tratamiento intravenoso se me fuera, me fuera yo a cura. Mi mamá se viene a apoyarnos, fueron nada más seis semanas los que mi mamá vino, y esas seis semanas le metí durísimo el antibiótico, durísimo, creo que fueron, creo que eran dos antibióticos al mismo tiempo, bueno, yo tuve una ronda de cinco antibióticos diferentes, y cuando mi mamá estuvo aquí, fue lo peor que yo he estado en toda la enfermedad, un poco antes de que ella llegara, yo ya casi no caminaba, y lo que caminaba era con bastón, o sea, bastón para todos lados, y con un miedo, y con una debilidad, y con un miedo por quebrarme, porque en realidad estaba quebrada por dentro, o sea, había tanto dentro de mi, de mis células, ahora lo entiendo, que es de mis células, eran tantas memorias de dolor, y quien quiera creer en esto, y quien no quiera creer en esto, no me interesa, estoy contando mi historia, mi verdad, y mi experiencia, porque con la finalidad de que a alguien, a la persona que lo vea, si es una, si son cien, si son treinta, le sirva, memorias de dolor de mis ancestros, de antepasados, de vidas atrás, de esto, de todo lo que yo he vivido, a lo largo de esta vida, la manera en como yo interpreté, las cosas que a mí me sucedieron, no fue la mejor manera, entonces, había demasiadas memorias de dolor en mi cuerpo, y estaba hecha pedazos, por dentro, y se estaba, saliendo a la superficie, o sea, mi superficie estaba hecha pedazos, porque yo estaba hecha pedazos por dentro, yo recuerdo muy bien una vez, con mi mamá, que estábamos intentando caminar, y pobre mi mamá, o sea, la verdad es que, hijo, qué mujer tan fuerte, y le mando todas las bendiciones del mundo, porque es una guerrera, y de ahí, de ahí me ha venido toda esa fuerza, de verdad, porque yo, o sea, fueron muchas las veces que yo, ya, o sea, ya me despedí, ya no quería más, o sea, ya no quería más, ya no quería más, ya no quería más, punto, ya no quería más, porque no sabes qué hacer, es, una persona no puede vivir así, no puedes, no puedes, es un, es un malestar de arriba abajo, 24, 7, y no es un malestar, o sea, es todo el cuerpo, o sea, ni siquiera sabes qué te está pasando, y cuando pierdes el control, de mental, o sea, de tu cerebro, tanto, tanto emocional, como físico, pues no te queda nada, de verdad, o sea, yo sé que los órganos, bueno, todo el cuerpo es importante, ¿no? pero el cerebro es una cosa, que, no nos paramos a pensar en el cerebro, de verdad, y muchas personas, ni siquiera lo alimentaban, lo alimentamos, yo digo alimentaba, porque yo ya lo alimento, y mi mamá se, llega la hora de que mi mamá se vaya, y el despedirme de mi mamá, y el decir, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? Si Carlos se tiene que ir a trabajar, o sea, ¿qué va a suceder? Entonces, ese día que ella se fue, pues yo me levanté bien temprano para despedirla, y ese día dije, voy a meditar, las meditaciones del Dr. Joe, quiero comprarlas todas, y si las voy a hacer, las tengo que hacer, desde que me despierte, hasta que me acueste, eso voy a hacer, y eso fue lo que hice, no tenía otra cosa, o sea, no podía hacer absolutamente nada, pero sí, lo que podía hacer, era empezar a sanar desde adentro, y tomar responsabilidad, o sea, yo veo, ese momento cuando mi mamá se fue, fue muy duro, pero en ese momento, tomé responsabilidad, o sea, dije, ok, mi realidad está aquí en Estados Unidos, necesito encontrar, necesito sacar fuerza de adentro, necesito limpiar, todo lo que está adentro, y empecé a meditar, desde que me levanté, hasta que me dormía, o sea, literal, así fue, literal, o sea, había días que ni siquiera, bueno, sí me lavaba los dientes, pero una vez, una vez al día, o sea, porque para empezar, ni siquiera tenía fuerzas, de lavarme los dientes, era, mi mamá me tenía que tener, para lavarme los dientes, entonces, ni siquiera tenía fuerzas, para lavarme los dientes, entonces, solamente meditaba, 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 mi vida se convirtió en meditaciones, cuando pasa, eso que les dije de Navidad, de que, de que mi cateter, como que se taponeó, fue porque, sé, o sea, no tengo la menor duda, que yo lo provoqué, no lo provoqué físicamente, lo provoqué con mis pensamientos, ¿por qué? porque quería, tener una Navidad, libre, que fue lo que sucedió, que vino la enfermera, me lo quitaron, para evitar una infección, entonces, me programaron, la mini cirugía, hasta enero, entonces, yo estuve, súper feliz, desde ese diciembre, yo empecé a pensar, híjoles, que ya no quiero antibiótico, y veía testimonios, y buscaba por internet, y qué hago, qué hago, de diciembre a mayo, perdón, pasó un chorro, todo ese tiempo, estuve pensando, es que ya no quiero antibiótico, es que ya no quiero antibiótico, es que esto no, o sea, no estoy viendo, no estoy viendo mejorías, y no estoy viendo mejorías, para esto, ahí fue cuando yo empecé, estaba empezando a recuperar peso, ok, o sea, hasta que yo llegué a los 47 kilos, ok, que eran los que yo pesaba, pero de repente, me fui hasta los 53, que es en lo que estoy ahorita, y de ahí no he podido bajar, y esto es algo que, o sea, me ha molestado mucho, pero bueno, este no es el tema, digo, necesito que me ayuden de otra manera, necesito por favor que me ayuden, que me crean, para empezar, necesito que me crean, y necesito por favor que me ayuden, entonces, ya no quiero antibiótico, ¿qué hacemos? ok, bueno, como no tenemos las posibilidades, no teníamos las posibilidades, de pagar una clínica, ya aún no las tenemos, porque es carísimo pagar una clínica, aquí en Estados Unidos, dijimos, bueno, pues, me voy a Chihuahua, allá tengo a la señora que me pone imanes, que es un ángel, esa señora, tengo, la clínica del doctor Fernández Leo, que es una clínica a la que fui bastante tiempo, tengo, varias personas, ¿no? que me ayudaban, la persona que me ponía ozono, que para esto yo ya tenía aquí mi máquina de ozono, allá podía entrar al sauna, sin que me compraran 100 dólares, aquí para entrar al sauna, media hora, son 100 dólares, 100 dólares, tenía todas las posibilidades, holísticas, en mi ciudad, a un precio que yo pudiera costear, entonces, en agosto del 2020, nos vamos a Chihuahua, Carlos se va conmigo, porque yo, como, pues yo el bastón lo dejé como, yo creo que anduve con bastón como unos 8 meses, y yo creo que como unos 2 meses antes de irme a Chihuahua, fue cuando yo dejé el bastón, podríamos decir que, mayo, junio, para cuando dejé el antibiótico, yo ya no caminaba con bastón, porque si salíamos a caminar, pues estaba agarrada de la mano de Carlos, del brazo de Carlos, me hice completamente pendiente, de él, o sea, completamente, todo, de todo a todo, o sea, hubo veces que él me tenía que ayudar a bañarme, o, a darme de comer, bueno, en fin, y en diciembre, que yo me iba a regresar, Carlos fue a Chihuahua, ese diciembre, dije, necesito ir a ver a la doctora, porque, pues como vengo a Chihuahua, y no voy a ir a ver a la doctora, ¿no? no voy a entrar en detalles, en cuanto a lo de la doctora, porque realmente ella y yo, no logramos hacer un click, o sea, su manera de, de abordar la enfermedad conmigo, siento que, a lo que yo, a como yo me sentía, no sé si pensaba que estaba fingiendo, o qué, pero, no me trató, como yo esperaba que me tratara, entonces, no hubo un click, no hubo una química, o sea, yo ya, yo ya no podía, sabía que era la única persona, que creía en la enfermedad, en Chihuahua, pero sabía, que estando con ella, yo no me iba a curar, o sea, eso lo tenía, claro, por la manera en como ella me trataba, entonces, dije, se acabó, se acabó, o sea, Carlos, papá, necesito que me apoyen, en esto que quiero hacer, y no quiero que me digan, que no tienen dinero, o sea, no quiero que me digan, que es demasiado caro, yo necesito ir a un retiro, del doctor, yo dispensa, entonces, me dijo Carlos, sí, ah, le dije a Carlos, hay uno en febrero, se abren las inscripciones, en dos semanas, y fue así de, Carlos, sí, sí, nos vamos, ah, porque para esto le dije a Carlos, o sea, tienes que, tienes que venir conmigo, porque no puedo ir yo sola, entonces, hablé con mi papá, y le dije, ¿sabes qué papá? Mira, el dinero que pueden ustedes invertir en una clínica, necesito que, pues que me lo den para ir al retiro del doctor Joe, y mi papá, fue así de que, sí, sí, porque, vas a ir a una clínica, vas a volver a pasar por cosas bien, bien duras, y en realidad, no hay una certeza, de que salgas de la clínica sin nada, o sea, en ese momento, ya ellos empezaban a dar cuenta, yo ya tenía dos años, de estar en tratamiento, 2019, y 2020, ir a un retiro, enferma, en la magnitud en la que yo estaba, es, tremendo, o sea, esos retiros del doctor Joe, son tan duros, física, y emocionalmente, que, que, que sí, necesidades, o sea, pues no, está, está, está pesado, o sea, yo ya no traía el bastón, pero, yo necesitaba la ayuda de Carlos, en todo momento, entonces, el primer día, fue así como que, bueno, el día que llegamos, recuerdo, o sea, la pasé muy mal, porque, por, por los problemas neurológicos, la pasé bastante mal, al día siguiente, y pues, o sea, era, o sea, me estaba sintiendo mal, pero tenía toda, toda la emoción, toda la ilusión, tenía demasiadas expectativas, entonces, fue así como, esa emoción, me, me levantó, o sea, me levantó, ¿no?, al día siguiente para ir, la playa, es la, así como dice la canción de la oreja de Van Gogh, de veras, es la playa de mi vida, ya, y yo me hice una promesa, así, así de ridícula y de cursi soy, yo, el primer día ahí, pues, es, te registras, el doctor Joe explica así como que conceptos, los primeros conceptos, haces una meditación, ahí, medio leve, el segundo día, fue así como que, ay, ya me levanté, así como que, uff, me levanté, así como que más emocionada, mejor, y así todo, ¿no?, y ese día la pasé bastante bien, el tercer día, fatal, el tercer, el tercer día fatal, me levanté sintiéndome muy mal, las piernas no me respondían, o sea, ¿cómo les explico que no me respondían?, hasta la fecha todavía de repente tengo resistencia en las piernas, o sea, incluso me pasó ayer, pero ahora lo manejo de otra manera, ahora lo sé manejar de otra manera, y ya conozco, y ya conozco, o sea, he aprendido a vivir con muchos de los síntomas, que ya no me dan miedo, y que antes me daban mucho miedo, porque pensaba que me iban a llevar a la tumba, entonces, es diferente la manera en como lo abordo en estos momentos, entonces, Carlos me tuvo que llevar así, o sea, yo iba así, agarraba su brazo, y él caminaba, y yo me arrastraba, yo iba arrastrada así, recuerdo, no podía dar un paso, no podía dar un solo paso, entonces, ese tercer día la pasé, estuvo bastante duro, pero al mismo tiempo, las meditaciones me levantaron, me levantaron, nosotros nos recargábamos hasta mero atrás, el primer día, o sea, del segundo día, a los que se acabaron, porque, ahorita sí ya estoy más tiempo sentada en una silla, no recargaba así, porque cuando yo estoy recargada así, toda la fuerza que tengo que hacer para detener la cabeza, es en el cuello, entonces es más difícil para mí lograr estar así, pero estar así, donde la fuerza viene del tronco, yo ya logro más hacer eso, entonces, en aquel momento no lo lograba, o sea, en aquel momento era, no podía estar en una silla, que no tuviera recargadera, o sea, no había opción, no podía estar en una silla, entonces, nosotros fuimos de los que nos fuimos hasta mero atrás, recargados en la pared, sin convivir con nadie, porque era un pánico para mí, convivir con la gente, o sea, o sea, es que hagan de cuenta que, una luisana se fue, para empezar a salir otra luisana, o sea, esa luisana que, que, que era social, que era independiente, que era todo lo que un día fue, de repente se acabó, se acabó de un día para otro, entonces, y yo estaba apanicada, bueno, no se acabó de un día para otro, ahora lo sé, pero, yo estaba apanicada, apanicada, no, no, no lograba yo, que nadie me saludara, que nadie me volteara a ver, que nadie, yo no quería ser vista por nadie, porque me daba demasiado miedo, porque, no, no sabía cómo iba a responder, con, qué, qué síntoma neurológico me iba a dar, y, cómo iba yo a responder, ante esa persona, teniendo yo el síntoma, o sea, lo que han sido mis papás, y, y, y mi esposo, eh, se han llevado, lo peor de mí, en esta enfermedad, o sea, la oscuridad más grande, o sea, la oscuridad más grande, no, no más la he vivido yo, la han vivido también ellos, más, Carlos, porque conmigo más con él, que con mis papás, eh, entonces, yo, no, quiero estar delante de una persona, donde pueda tener esa vulnerabilidad tan grande, que logre lastimarla, o ponerme yo mal, ¿no? entonces, por eso, yo evité a muchísima gente, le cerré la puerta a mucha gente, amigas, amigos, eh, cerré la puerta, simplemente porque, eh, es un momento en el que, es para mí nada más, y para quien me rodea, así, aquí, o para personas con las que soy demasiado, demasiado, demasiado cercana, o sea, que no me da miedo lastimar, o decepcionar, supongo yo, y tengo la certeza, estoy segura, porque lo he visto, personas que van, porque quieren nutrir su espíritu, quieren darse ese apapacho, que se la pasan, chingón, o sea, que se la pasan, chingón, y, eventualmente, sé que yo voy a estar en, en esa situación, porque, ese apapacho al alma, pues lo quiero hacer por el resto de mi vida, y este, recuerdo, es que, ya, ya pasó más de un año, el primer evento al que fui, la, la primer, las meditaciones, en la playa, las meditaciones en la playa, las meditaciones en la playa, qué cosa tan espectacular, no tengo palabras, para explicarles, lo que son las meditaciones en la playa, solamente se siente, porque, es, eh, muy personal, es, cada quien tiene su historia de vida, tiene sus memorias guardadas, entonces, es demasiado personal, y sobre todo, que tanto te quieres abrir, que tanto estás dispuesto a abrirte, este retiro, en especial, el primero, fue bastante difícil para mí, porque yo no entendía ni madres, o sea, yo, tenía un brain fog tremendo, unas migrañas tremendas, ahorita traigo, porque ya llevo mucho tiempo aquí sentada, pero, en aquel, en aquel entonces, era todo el tiempo, todo el día, 24, 7, eh, sin parar, fuertísimas, entonces, no, o sea, yo sí estaba así, y muy apenas, como que entendía, yo iba nada más por la meditación, la parte científica, no me importaba, no me interesaba, eh, tenía demasiadas expectativas, yo lo único que quería era entrar hacia adentro, sacar la basura que había, sacar, eh, vámonos, regresémonos a la meditación de la playa, la primera meditación de la playa, dice el doctor Joe, ¿saben qué? es la meditación, es una meditación caminante, walking meditations, entonces yo dije, bueno, pues este señor está loco, porque yo no voy a poder caminar, o sea, ¿cómo le voy a hacer, no? va a hacer la meditación en la playa, o sea, dije, voy a ir, pero me voy a estar sentada todo el tiempo, para esto, esos retiros están demasiado bien organizados, o sea, es una organización cañona, los voluntarios están ahí para servirte con tanto, pero tanto amor, es que, es un amor, eso sí es amor, o sea, no te conocen, pero creen en ti, o sea, creen que en ti hay una posibilidad, y te ayudan, te ayudan y te dan amor, y te ayudan, simplemente creen en tu posibilidad, de tu, de tu persona, sana, sin todo eso que te ata, entonces, pues dije a Carlos, ¿sabes qué? para que tú puedas hacer la meditación, y no me estés, ahí cargando, vamos con una voluntaria, y vamos a decirle que, pues que me ayude, entonces, fuimos, hablamos con ella, y empezamos la meditación, la empecé sentada, y, después el doctor, nos regañó, a todas las personas, que empezamos la meditación sentada, porque él lo dice claramente, es un walking meditation, o sea, tienes que empezar parada, pero, o sea, para unas personas, no había manera, de que empezáramos parada, en fin, toda la meditación, estuve yo, tomada de su brazo, toda la meditación, y pues, es difícil caminar en la arena, o sea, caminar en la arena, requiere más fuerza, de lo normal, entonces, de verdad, que yo me acuerdo, de ese momento, porque, a partir de esa meditación, yo, volví, a caminar, o sea, esa meditación, me regresó, la caminada, fue el primer milagro, que yo tuve, con, con el evento, volver a caminar, sola, ella estuvo conmigo, de, de principio a fin, y, yo recuerdo, agarrarme bien fuerte de ella, porque no podía dar los pasos, porque era bien duro para mí, caminar en la arena, y cuando terminas la meditación, la terminas acostada, y entonces, me acuerdo que abrí los ojos, y estaba el sol, así en mi cara, y luego estaba ella, viéndome así, con una cara angelical, o sea, que realmente sentía, que era un ángel ahí, y en realidad, pues era un ángel, era un ángel terrenal, y, en la noche, había, no me acuerdo si en la noche, había otra, o en la siguiente, había otra, y me dijo, te espero, te voy a esperar, en el mismo lugar, para, asistirte a la meditación, y le dije, sí, hola, y es el cuarto día, del retreat, y, sí me levanté, para ir a hacer, la meditación, de la playa, que fue a las seis y media, de la mañana, pero después de eso, ya no pude, me tuve que venir a dormir, ya dormí tres horas, y ahora sí, yo voy a bajar, al curso, la verdad es que, desde que llegué, los cuatro días, o sea, que fue, que fue, esto empezó, el lunes, martes, miércoles, y, pues hoy, los primeros tres días, no, pues no tuve ningún problema, a pesar de que, o sea, no me refiero, no, 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 para estar en, en las prácticas, y en las meditaciones, y todo, hoy realmente, o sea, se me decía imposible, estar ahí, ahorita al principio, en la meditación de la mañana, así, necesité ayuda, pero la hice, y, duró una hora, casi una hora veinte, estuvo hermosa, hermosa, una de las meditaciones, más hermosas que he hecho, desde que llegué, pues nada más, que si, si me tenía que venir a dormir, porque si no, no, ya no, no alarmaba, la verdad es que, desde que llegué, estoy estado con todo, y he estado dando todo de mí, pero, pues hoy siempre siento así, y, y, y ahorita, después de estas tres horas, ya, me voy a bajar, a seguirle, oigan, una de las cosas, más bonitas, que aprendí hoy, en la, en la meditación, de la mañana, aparte de, todo lo bonito, que estuvo la meditación, la persona, que me ayudó, a caminar, cuando se acabó, estábamos, empezamos a platicar, fue rapidísimo, lo que platicamos, de la playa, al lugar donde, me encontré, con Carlos, entonces, me dijo, que se me quedó guardado, y, y, que tenía mucha razón, yo creo, que todos los seres humanos, por naturaleza, nos estamos, comparando con otros, siempre, y, desde que empezó, este proceso, de sanación, de Lyme, te, te, pues, ubicas, todas, todas las personas, que tienen Lyme, ¿no? y, y, y te empiezas a, 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 comparar, y, entonces, bueno, te comparan, ¿no? de que, ay, cómo le está yendo a ella, y ella, qué está haciendo, y cómo le está haciendo, para, poder, caminar, o, para poder viajar, porque, o sea, se vuelve casi imposible, que, que viajes, bueno, ya saben, son, son, demasiados síntomas, entonces, me dice, la, esta muchacha, me dice, Luisana, no, no puedes compararte, porque, pues, cada quien tiene su proceso, y al momento en que tú te estás comparando, estás, deshonrando tu propio proceso, y al deshonrar tu propio proceso, estás deshonrándote a ti misma, y, eso hace que retrases más, el, el, la sanación, entonces, fue algo que se me quedó así en el corazón, como que, uno de los mayores problemas, por los que, que tuve, problema en la mañana, para hacer la meditación, yo solita, es que, lo que son, es, las rodillas, los talones, y la, la cadera, pues, me dolía muchísimo, todavía siento dolor, pero, bueno, pues, ya no es lo mismo que, estar para, que estar sentada, entonces, por eso necesito ayuda, porque la meditación era parada, en la playa, bueno, pues, ya me voy a levantar, pues, mi sorpresa fue, que, cuando llegué, a esa meditación, que no me acuerdo si fue ese día, o fue el día siguiente, le dije, no, o sea, puedo hacerlo yo sola, puedo hacerlo yo sola, y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, o sea, estoy completamente segura, lo puedo hacer yo sola, empezaba a sentirme, un poco en libertad, de esas cadenas que, o sea, como que, se empezaban a abrir los candados, de las cadenas que traía, y todas las meditaciones, que siguieron caminantes, las hice yo sola, o sea, no voy a decir que no, no tuve, que no batallé, porque, pues sí, en las playas y batallas, un chorro, pero, pero, mi, ¿saben qué pasó? Que recuperé la esperanza, porque yo había perdido toda esperanza, o sea, cuando yo fui con esa doctora, ella no me dio ningún, mensaje de aliento, fue el 24 de diciembre, cuando yo fui del 2019, no, del 2020, perdón, y me dijo, en Estados Unidos, te hicieron todo, te hicieron todo mal, y esto, y esto, y esto, y sabes qué, este, casi que vamos a tener que empezar desde el principio, con secuelas peores, y, o sea, fue una cosa que, o sea, ese diciembre la pasé, esa 24 de diciembre la pasé fatal, y perdí toda, toda esperanza, de verdad, se los juro, se los digo, o sea, dije, no la voy a armar, y este, ese, ese, ese retiro, me devolvió la esperanza, ese retiro, me, abrí el corazón, abrí el corazón, sin miedo, me acordé, de todo el amor que soy, me acordé, de, de cómo se vive, cuando, estás en libertad, en libertad, de tus propios pensamientos, y de tus propios sentimientos, creé, lo que yo quería para mí, en un futuro, o sea, empecé a, a tener esas visualizaciones, pude empezar a verme, más allá de ese momento, de esos síntomas, de esa enfermedad, de ese pánico, pánico, terror, o sea, terror, así como cuando, ay, me acuerdo que hay un, hay un parque de diversiones, en, en la ciudad de México, que en realidad, no me acuerdo cómo se llama ese parque de diversiones, pero la, creo que es la casa embrujada, más, terrible, de la ciudad de México, y, o sea, así como, me acuerdo que es el sentimiento, porque yo entré a esa casa embrujada, y, o sea, tienes miedo por todos lados, porque por todos lados, te está llegando, una información de terror, y, y de la cual no vas a salir vivo de ahí, entonces, ese retiro, me regresó a la vida, o sea, me recordó que existe una vida, en alegría, en paz, en armonía, en felicidad, en libertad, en gozo, entonces, eso fue lo que a mí me dio, ese, ese retiro, las, yo estaba esperando que hubiera, un, las meditaciones coherentes, no, las, ah, coherence, las sanaciones coherentes, que se hacen, los últimos tres días, y, unas personas son elegidas, para que sea, que se hace el sanado, y otras personas son las elegidas, para, bueno, no son elegidas, más bien, las elegidas son las, que son sanadas, entonces, te imponen, ay, es que no quiero, espoilear, pero, pues, te, te dan energía, no, te imponen manos, es básicamente, lo que es una energía, una sanación coherente, y yo quería esa sanación coherente, pero, como estaba lo del bicho, aumentado, estábamos en plena pandemia, plena, así, full, este, no, este, no hubo sanaciones coherentes, no hubo, o sea, había distancia, entonces, era una manera diferente, de llevarlo, el caso es que, yo tenía que hacer la sanación a otra persona, es que no quiero explicar mucho detalle, lo que pasa dentro del retiro, porque, creo que no es mi papel hacer eso, pero, lo que sí es que a mí me tocaba sanar a otra persona, entonces, dije yo, y cómo fregados, o sea, si la que está enferma aquí soy yo, o sea, porque voy a tener que andar sanando a alguien más, o sea, cómo le voy a hacer, o sea, qué es esto, eso me decepcionó mucho, pero, antes de, empezar con las sanaciones coherentes, el doctor te prepara con otra, con unas meditaciones, justamente para abrir el corazón, qué cosa, qué cosa con esas meditaciones, o sea, todos vamos caminando, son caminando, bueno, en ese momento fueron caminando, porque el doctor cambia cada ratito, este, todos vamos caminando hacia un mismo fin, abrir el corazón, la meditación que tú estás escuchando en la cabeza, te está llevando a que abras el corazón, a que sientas amor por ti, por el mundo, por tu prójimo, no importa, fuere quien fuere, tu peor enemigo, o sea, aquí lo que sana es el amor, entonces, wow, wow, todos vamos caminando hacia el mismo rumbo, la misma dirección, parece que se abre como un vórtice energético de amor, es impresionante, entonces, estaba yo tan decepcionada, de eso, que cuando empecé a meditar, y me empezó a pasar esto, dije, wow, o sea, realmente no necesitaba yo entrar en la sanación, o sea, ser la sanada, o sea, sí puedo sanar, sí puedo hacer algo por alguien más, sí puedo darle amor a alguien más, porque tengo mucho amor para dar, me acordé que tenía mucho amor para dar, que estaba bien escondida dentro de mí, por las memorias de dolor, ahora, entonces, wow, o sea, fue, gracias Dios, o sea, gracias por darme la oportunidad de darme cuenta, que puedo, que puedo sentir amor por alguien más, que no sea por mí, y dejar de sentir lástima por mí, por estar enferma, fue mi momento en que tomé responsabilidad de lo que me estaba pasando, bueno, o sea, lo tomé desde que mi mamá se fue, pero ahí fue cuando realmente fue así que todo dependía de mí, realmente, la mayor parte dependía de mí, si la manera en como yo percibí las experiencias que tuve a lo largo de la vida, las experiencias que tuvieron mis ancestros, las experiencias que yo tuve en vidas pasadas, y como las percibí, si yo les di el poder del dolor y no las supe manejar de otra manera, entonces, ahora sabía que tenía el poder de cambiar cómo estaba viendo lo que estaba viviendo en este momento, porque si en aquel momento a lo mejor no fue algo tan duro, pero aún así yo lo percibí como lo más duro del mundo, pues ahora aunque fuese muy duro, puedo percibirlo como algo de amor, como una experiencia de amor, como algo que me está abriendo a conocer, a que renazca la nueva Luisana, entonces ahí en ese retiro empecé a aprender, empecé a aprender todo esto, les digo que en ese retiro, pues obviamente no, no salí como yo pensaba que iba a salir, yo pensé que iba a salir bailando ballet, cuando tienes una enfermedad crónica, es porque hay mucho que sanar, a nivel célula, a nivel dolor, dolor emocional, es mucho el dolor emocional, que hay que sanar cuando tienes una enfermedad crónica, y tienes que tomar responsabilidad, y tomar responsabilidad, duele, 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 duele mucho, duele mucho, no, no está fácil, está muy fácil no tomar responsabilidad, es más fácil, pero, yo no quería vivir de esa manera, o sea, yo no podía vivir de esa manera, y, esto fue lo que me dio el primer retiro, faltan dos retiros más, lo que pasa es que esto se alargó más, porque, tuve que platicar toda la introducción, de por qué llegué a, al retiro del doctor Joe Dispenza, les digo que yo, no he dejado de meditar, ninguna meditación del doctor, bueno, un que otro día, he dejado de hacer las meditaciones del doctor Joe, porque ahorita yo hago las que son súper largas, y, a veces, no, si me soy sincera, a veces, no me doy el tiempo de hacer una cosa tan larga, y más porque, ahorita estoy haciendo, otro programa, un programa que es también de recondicionar el cerebro, la mente, y, pues, esa doctora, está muy a la par con, con el doctor, el trabajo del doctor Joe, entonces, a veces le doy, a veces no, o sea, nunca dejo de hacer el trabajo que tengo que hacer, pero no todos los días hago las meditaciones largas del doctor Joe, hago unas cortitas, más hago el trabajo de la doctora, de la otra doctora, y, eso, pero, eso ha sido este año, eso ha sido este año, eh, 2020, no, 2021, todo el 2021, todo el 2021, no dejé de meditar, ni una sola vez, una meditación, avanzada, del doctor Joe Dispenza, incluso en el 2019, eh, hacía una meditación, y luego, pues, de repente hacía otra, así como les digo que, que lo hacía, pero, no con la intención, porque no había vivido lo que tenía que vivir, no había vivido esa experiencia, de lo que es hacer las cosas con intención, de la potencia que tiene, cuando hacemos algo con intención, dependiendo, y todo depende de la intención que le pongamos, también, entonces, bueno, pues, esta es mi experiencia, del primer retiro, todo el mundo tiene su verdad, cada quien puede pensar como quiera, yo elijo, y sé, sé desde aquí, que tomar responsabilidad, de lo que me pasó, de lo que me está pasando, es la mejor manera, que he tenido para salir, de esta situación, que todavía sigo, dentro de, sí, pero desde un enfoque, muy diferente, y no, en la manera en la que estaba, y a veces sí, bueno, sí, sí he tenido unas caídas, una resistencia, pues, he tenido resistencias fuertes, pero, también he tenido unas levantadas, bien levantadas, bien levantadas, fuertes también, entonces, pues, ahí vamos, pensé, sinceramente, cuando, entré, en esta etapa, en mi vida, no, tenía idea, de que iba a durar tanto, también la doctora me dijo, van a ser dos años, cuando es neuroborreliosis, o sea, eso quiere decir, que la bacteria, atravesó la, el líquido, que con el líquido encefalorraquídeo, atravesó, hasta el cerebro, entonces, me dijo, van a ser dos años, y, neta, a mí dos años, se me hacían un mundo, ay, perdón, dos años se me hacían un mundo, era así como que, what, dos años, ¿cómo, qué, chavos, llevo cuatro años, llevo cuatro años, realmente pensé, que iba a ser, hasta mucho menos, de dos años, dije, no, esto ni de pedo, son dos años, o sea, no, ni siquiera lo voy a aguantar, dos años, fue lo que pensé, ni siquiera lo voy a aguantar, dos años, llevo recorrido, un camino, de cuatro años, espero, que, les haya, servido, espero, que, lo que yo les quiero transmitir, desde mi corazón, llegue a su corazón, y, ya me vi como muy Walter Mercado, pero, pero, bueno, así, así lo siento, y, bueno, pues, nos vemos en, las próximas partes, que faltan, dos, y, espero que tengan, un muy bonito día, bye bye,